El acuario del mundo, así es como el científico marino Yacousteau bautizó el mar frente a la costa del Estado mexicano de Baja California. Esta riqueza es la recompensa por una protección de la naturaleza consecuente. Ya en 1995, Cabo Pulmo fue declarado Parque Nacional, explica Carlos Godínez. Es importante que aquí se realizaban actividades pesqueras y a partir de que se decretó como Parque Llano. Y en 20 años ha recuperado muchísimo el número de especies y la cantidad de especies. La biomasa se ha incrementado en un 400%. Pero en las zonas desprotegidas se sigue practicando la sobrepesca. Volker Koch, de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, trabaja para determinar nuevas zonas protegidas y convencer a la población. Es un proceso bastante largo en el que hay que explicar a la gente que no podrán seguir practicando sus antiguas actividades por mucho tiempo. Pero a cambio, pueden hacer otras cosas, como los de Cabo Pulmo, que por medio del ecoturismo pueden dar mucho más valor al ecosistema que con la sobrepesca. Más al norte, en la bahía de Loreto, las ballenas azules tienen sus crías. En las zonas templadas del mar mexicano, los mayores animales del planeta pasan el invierno antes de volver a emigrar al Ártico. Esta región también es un parque nacional. La pesca se permite solo a pequeña escala y en zonas controladas. En invierno, Martín Castro ofrece tours para ver ballenas y delfines. Desde hace años, el turismo es una oportunidad para la gente de la región. Y también una amenaza se aumenta demasiado. Llenar las playas de gigantescos hoteles sería el fin del ecosistema. Los parques nacionales son como reinos propios y sus directores solo son responsables de su parque y no de lo que suceda en los otros. Nosotros queremos romper este esquema para ver si hay otros parques nacionales con problemas similares y así trabajar conjuntamente. Como protección contra el aumento de la industria pesquera, los residentes presionaron para crear el Parque Nacional de Loreto. Ellos son los más sorprendidos cuando piensan en lo mucho que han mejorado sus vidas. Cuando eres pescador, que solamente te dedicas a extraer, no le tomas importancia a lo demás. Y ahorita que ya sé todas las variedades de pescados que hay, estamos inmensamente ricos. No necesitamos sacarlos y lo que necesitamos es ir y llevar a la gente allá para que vean lo que tenemos. Yo pienso que ese es el futuro de nosotros aquí. Gracias. 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 Gracias.